¡Hey! ¿Qué es lo que, Capitán? Es nuevamente por acá, trayéndoles nuevo contenido, el mejor contenido, claro que sí. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un pelotero que no sé si lo conocen, quizás lo conozcan, quizás no. Hoy vamos a hablar de Andy Chávez, un pelotero que tuve la oportunidad de conocer como fanático en Venezuela, verlo jugar mucho tiempo. Y bueno, quise traerles esta historia para que subieran un poco más de quién es Andy. Si usted no lo conoce, querido Capitán, le comento que es un ex-basebolista profesional venezolano que jugaba en la posición de jardinero. Jugó en las grandes ligas con los Reales de Kansas City, los Expos de Montreal, que después fueron los Nacionales de Washington, los Phillies de Filadelfia, los Mets de Nueva York, los Marineros de Seattle, los Vigilantes de Texas y por último los Orioles de Baltimore. Como dato curioso, Andy Chávez es el hermano de Ender Chávez, otro beisbolista famoso venezolano que quizás también lo ubiquen por ahí. La historia de Andy Chávez está ligada al equipo venezolano Navegantes del Magallanes. Pequeño, flaco y con cara de niño, así era aquel Andy Chávez que hacía vibrar con asombro el relato de Carlitos Feo en el circuito radial del Magallanes. Tenía 21 años de nacido. El jovencito acababa de poner out en el home a un corredor haciendo un tiro casi imposible desde el jardín central. ¿De dónde salió ese muchacho? La pregunta era inevitable. ¿Cómo alguien que parecía adolescente podía ser dueño de ese cañón en el brazo izquierdo? Y es que Andy no solamente tenía un cañón, era rápido, cubría muchísimo terreno y volaba de primera a tercera, pero también batía, era agresivo en el plato y chocaba la pelota con insistente regularidad. Un hallazgo, una alegría para quienes preferían el buen beisbol. Si bien no era fanático del Magallanes, disfrutabas verlo jugar. La prensa lo aclamó con el mismo ímpetu que lo aplaudió la afición. Después de 55 juegos y 216 turnos, fue proclamado como novato del año en el 2000 en la Liga Venezolana con 310 de averaje, nada menos que 7 triples, 9 dobles y 29 carreras anotadas. Fue el comienzo de la larga y brillante carrera de Andy Chávez. Internacionalmente, Chávez debutó en las ligas menores en 1996 con los Mets de Nueva York, en la Liga de Novatos afiliada de los Mets. En su primera temporada con el equipo, batió 354 en 48 juegos. Jugó en los próximos 4 años en la organización de los metropolitanos con diferentes filiales de varias clases. La historia nos lleva al 2001, cuando Andy fue cambiado de los Mets a los Reales de Kansas City. En 2001, Chávez jugó para la filial AA y AAA antes de debutar con los Reales. En el invierno del mismo año, fue reclamado por los Expos de Montreal, los hoy ya extintos Expos, donde jugó en 309 partidos durante 3 años, desde el 2002 al 2005, mientras pasaba el tiempo en AAA. Jugando a tiempo completo para los Expos en 2003 y 2004, Chávez batió primero la alineación y comenzó en el campo central, robando 18 bases en 2003 y 32 en 2004. El 3 de octubre del 2004, Chávez registró el último out de la historia de los Expos en su derrota por 8 sobre 1 ante los Mets en el Chief Stadium. En 2005, Andy jugó solo 7 partidos en las mayores con los ahora reubicados Washington Nationals, antes de ser traspasado a los Phillies de Filadelfia, por el también jardinero Marlon Bird. Durante su permanencia en Washington, Andy recibió el apodo burlón de Inning Andy, por parte de los fanáticos de los Nationals, debido a su tendencia a hacer swing en lugar de trabajar la cuenta a su favor, lo que a menudo resultaba en outs para terminar la entrada de los Nationals. La historia de Andy con los Nacionales no iba por buen camino y decide tomar un nuevo rumbo. Ese nuevo rumbo lo lleva a los Phillies de Filadelfia, donde apareció en 91 juegos con 107 bateos y batió solo 215 a veraje. Chávez se convirtió en agente libre por primera vez y firmó un contrato de un año y 500 mil dólares con los Mets. Y señores, aquí radica la parte importante de esta historia, porque el cambio fue una mejora para el venezolano. El entrenador de los Mets, Willy Randolph, trabajó con Chávez para mejorar su bateo. El resultado, 90 puntos de aumento en el averaje de Andy, batiando 306 en 353 oportunidades. Como cuarto jardinero de los Mets, su mejora en el bateo y sus excelentes habilidades defensivas contribuyeron a que los Mets ganaran la Liga Nacional Este. El momento más destacado de Chávez se produjo con el uniforme de los Metropolitanos en el extinto Yachi Stadium, en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del 2006, en la parte alta de la sexta entrada. Con el partido empatado, 1-1, el tercera base de los Cardenales, Scott Rowland, batió un lanzamiento del abridor de los Mets, Oliver Pérez. El público se levanta de la silla, parece que todo se va a acabar, saltando por encima del muro del jardín izquierdo de 2.4 metros de altura. Chávez atrapó la pelota con la punta de su guante y le robó a Rowland un honrón de dos carreras. Andy lanzó entonces al segunda base José Valentín, quien lanzó a Carlos Delgado en la primera base para doblar al jardinero central de los Cardenales, Gene Edmonds, para un doble play que terminó la entrada. Aunque los Mets perdieron el partido y la Serie, The Catch fue nombrado el mejor momento de la postemporada en la quinta edición de los premios anuales These Years in Baseball Awards. El tiempo de juego de Chávez se redujo drásticamente en 2007, cuando solo participó en 71 partidos principalmente, dividiendo el tiempo con el jardinero izquierdo habitual Moisés Alou. Debido a problemas en el tendón de la corba izquierda que lo llevaron a la lista de incapacitados en dos oportunidades. Ese invierno volvió a lesionarse el tendón de la corba y se lastimó el tobillo derecho, mientras jugaba la pelota invernal en Venezuela con los navegantes del Magallanes. La próxima temporada, la temporada del 2008, Andy vuelve a ser el cuarto jardinero de los Mets, bateando 267 en 270 turnos. En el 2009, deja a los metropolitanos y emprende una nueva aventura, esta vez con los marineros de Seattle. Su temporada era bastante regular hasta que intentaba atrapar una pelota emergente y choca con el campo corto Junieski-Betancourt y sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lo que puso fin a esa temporada. El 15 de febrero del 2010, Chávez acordó un contrato de agente libre de ligas menores con los Rangers de Texas y pasó un tiempo en las filiales doble y triple A. En 2011, batió 301 con 5 honrones en 256 oportunidades al bate, ayudando a los Rangers a llegar a la Serie Mundial del 2011, que perdieron ante los Cardenales de San Luis en 7 juegos. El 18 de diciembre del 2011, Andy firmó un contrato de un año y 1.5 millones de dólares con los Orioles de Baltimore. Sufrió lesiones en el músculo intercostal, lo que limitó sus apariciones en solo 64 juegos, bateando 203 con 12 carreras impulsadas y 2 honrones. En 2012, firmó un contrato de liga menor con los Reales de Kansas City, pero fue liberado el 22 de marzo del 2013. El 24 de marzo, Andy firmó un contrato de liga menor con los marineros de Seattle y apareció en 97 juegos con los marineros bateando 267. Nuestra historia es súper interesante porque tenemos un pelotero que en Venezuela se destaca, es muy bueno y en las ligas mayores, en las grandes ligas, no logra tener esa continuidad. Sin embargo, fuera de la gran carpa, el 9 de marzo del 2017, Chávez firmó con los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana del Béisbol. Fue liberado antes del inicio de la temporada 2018. Seguimos así con la historia de Andy el 26 de febrero del 2018, cuando firma con los Somerset Patriots de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional. Se retiró como jugador activo tras la conclusión de la temporada. En su natal, Venezuela, en 10 señores, no sé cómo explicárselo, pero definitivamente es histórico. El jardinero jugó toda su carrera con la nave turca en el béisbol venezolano tras debutar con 17 años en la temporada 96-97, donde solo tomó 5 turnos al bate. Chávez tuvo su primera buena campaña en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con Magallanes en 1999-2000, cuando consiguió promedio de 310 con 67 hits, 9 dobles, 7 triples, 21 remolcadas, 29 anotadas, 10 bases robajas y 417 deslogging. En las siguientes dos afras, el guardabosques también brilló con el madero con más de 50 imparables, 15 remolcadas y más de 30 visitas a la registradora. La temporada más honronera de Endy vino en el 2004-2005, cuando soltó par de batazos de cuatro esquinas. La última campaña del valenciano fue en 2018-2019, cuando logró averaje de 319-59 indiscutibles, 18 impulsadas y 21 anotadas. En febrero del 2019, Chávez regresó a la organización de los Mets, y fue anunciado como nuevo entrenador de los Brooklyn Cyclones, el afiliado clase A del equipo metropolitano. Para la temporada 2020, se desempeñó como entrenador de la banca de los Mets de St. Lucie, de la clase A avanzada. Actualmente se encuentra casado con Patrice Maldonado, tiene una hija y se encuentra ligado a la organización de los New York Mets en Sport St. Lucie, clase A baja. Como entrenador, O'Fill y Base Running. También es bastante activo en las redes sociales, haciendo contenido con su pareja. Actualmente su Instagram cuenta con 255 mil seguidores. Es todo un influencer, Andy Chávez. Su carrera en Venezuela es recordada con mucho cariño por todos los equipos. Quizás por eso, o porque siempre jugó con amor al deporte, recibió la despedida que merecía en cada parque que visitó. Hasta que finalmente, se escuchó una ovación que lo despidió en Barquisimeto. Fue un aplauso unánime al tomar el que quizás haya sido su último turno al bate en el béisbol profesional. Bueno, capitanes, si les gustó este tipo de video, en verdad les agradecería mucho todo el apoyo. Que se suscriban, denle like, comenten cómo lo han venido haciendo. En verdad, muy agradecido con ustedes por todo el apoyo. Quería traerles esta historia porque no sé si sabían quién era el jugador de esa atrapada. Incluso en una parte del nuevo estadio de los Mets, el City Field, hay como un isotipo muy parecido a la jugada que hizo Andy Chávez. Así que es una jugada muy recordada. Si la ven en YouTube, entre las mejores jugadas de béisbol, bueno, ya saben quién fue el que la hizo y cuál es su legado en el béisbol venezolano. Nuevamente, darles las gracias por todo el apoyo recibido. No tengo palabras para agradecerles de verdad por todo el apoyo que han hecho, suscribiéndose, dando like y comentando. Les habló el Capitán, mañana venimos con más contenido. Así que pendientes por ahí que venimos con mucho contenido nuevo este fin de semana. Ahora sí, les habló el Capitán. Nos vimos. Capitán. 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 Capitán.